Las moscas tienen funciones importantes en los ecosistemas, por ello es siempre preferible usar repelentes naturales para moscas en lugar de eliminarlas. En este vídeo de Ecología Verde te enseñamos 8 remedios caseros para ahuyentarlas. ¡Empezamos! 1. Bolsas de agua. Todos hemos visto alguna vez esas terrazas de bares o balcones de viviendas con bolsas de plástico transparentes colgadas, cerradas y llenas de agua. Cuando la luz atraviesa la bolsa y el agua que contiene se descompone y refleja, por lo que produce destellos que molestan a las moscas, básicamente en su visión y orientación, y se van hacia otra parte. 2. Cedes o espejos. Si cuelgas los cedes del techo o un tendedero, también puedes usar espejos, de forma que el viento los mueva ligeramente. La luz incidirá sobre ellos y producirá reflejos, de forma similar a como ocurre en el método anterior. 3. Limpieza exhaustiva. La mosca común se alimenta de todo tipo de desperdicios. Por eso es vital mantener limpias todas las superficies, especialmente aquellas en las que preparas alimentos o donde los guardas. También es importante sacar la basura tan a menudo como sea posible y cerrar las bolsas firmemente, así como tener el cubo de basura siempre cerrado y lo más limpio posible. Si tienes mascotas en casa, limpia siempre de forma inmediata los restos de sus deposiciones u orina, que también atraerán a las moscas. Del mismo modo, evita las acumulaciones de agua estancada. 4. Repelente con limón y clavos de olor. Consigue un limón de cualquier tipo, que se encuentre en buen estado y pártelo por la mitad. Luego clávale entre 8 y 10 clavos de olor y deja cada mitad cerca de las ventanas o zonas de acceso por las que las moscas entran a tu hogar. Bastará con el olor que la combinación de limón y la especia disprenden para conseguir que las moscas no se acerquen tanto. Lo malo de este método es que los limones se secarán rápidamente y si no los cambias en unas 48 horas perderán mucha efectividad. En realidad cada ingrediente ya actúa como repelente, pero unidos mejoran el efecto. ¿Sabías que este remedio también ahuyenta los mosquitos? Descubre más remedios caseros para los mosquitos en el vídeo de la tarjeta. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Las moscas son insectos polinizadores? A. Sí. B. No. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. 5. Diente de ajo. Como con el método anterior, basta con colocar un diente de ajo pelado cerca de las ventanas y accesos por los que las moscas entran. El ajo tiene el inconveniente de que no es un olor tan agradable como el del limón, pero a cambio tarda más en secarse y dejar de oler, por lo que durará más tiempo. Si ves que empieza a disminuir su efecto, córtalo un poco para que libere más olor. 6. Plantas aromáticas contra las moscas. Puedes plantar plantas aromáticas como la citronela, la lavanda o el eucalipto y dejar las macetas cerca de las ventanas y accesos o bien plantarlas en el suelo en las zonas clave de tu jardín. Descubre 10 plantas antimoscas en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 7. Aceites esenciales antimoscas. Del mismo que las plantas aromáticas se pueden cultivar en ventanas y balcones, sus aceites esenciales también funcionan perfectamente para mantener alejadas las moscas e insectos, e incluso son más potentes ya que estos están concentrados. Puedes hacer un ambientador natural colocando estos aceites esenciales en quemadores para dejar en las zonas a las que no quieres que se acerquen. También puedes impregnar bolsas de algodón o tiras de tela en los aceites y colgarlas en las zonas que quieras. 8. Vinagre de manzana para repeler moscas. Aquí nos centramos en cómo usarlo para que no se acerquen a nuestros perros. Mezcla tres partes de su champú con un vinagre y úsalo sobre su pelaje al bañarlo, dejando que actúe durante unos 10 minutos. También puedes ponerle unas gotas de vinagre directamente en algunos puntos como tras las orejas o en el punto de la cruz en el lomo y en la base de la cola si vas a llevarlo por zonas en las que sabes que hay moscas. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la A. Una de las principales funciones de las moscas en el ecosistema es la polinización. Descubre más sobre remedios caseros en la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿cuál de estos remedios vas a utilizar? ¡Hasta la próxima ecologistas!